Con 1.3 millones de estudiantes inscritos dio inicio el año escolar 2019 y el viceministro de educación Francisco Castaneda destacó que la deserción de alumnos ha disminuido desde el año 2017. Lo bajamos hace tres años a 42 mil estudiantes que representaba alrededor del 3.4 por ciento y en el 2017 logramos la disminución más histórica bajando a un promedio de 16 mil estudiantes que representaba un 1.5 un 1.7 de en términos porcentuales de deserción. Durante la inauguración del año escolar el funcionario también se refirió a la violencia destacando que durante 2018 no se registraron muertes de alumnos ni maestros y dijo que el ministerio de educación en conjunto con las instituciones de seguridad continuarán los trabajos para resguardar la integridad de los estudiantes. Y el año pasado tuvimos otra caída histórica llegando al 0.9 por ciento de deserción que equivale a alrededor de 12 mil estudiantes de estos 9 mil corresponden al sector público y alrededor de 3 mil del sector privado. Cero homicidio de escolares el año pasado, cero homicidio de maestros el año pasado. Hemos tenido muy buenos resultados y hemos pedido a las autoridades de seguridad pública que este año no nos podemos dormir en los laureles porque debemos de duplicar el esfuerzo para que en estos primeros cinco o seis meses que nos va a tocar a nosotros de estar todavía al frente del ministerio de educación dejar las condiciones favorables para que haya igual que el año pasado un cierre de año libre de violencia en las escuelas. En cuanto al tema de los paquetes escolares el viceministro destacó que en los distintos centros educativos del país ya se están entregando y se prevé que los alumnos reciban los zapatos durante el mes de enero y el uniforme en febrero. Además el plan de estudio de este año lectivo 2019 y el paquete escolar incluyen un libro de matemática para cada alumno dijo Castaneda.